Gobierno de calle El municipio de Maracaibo, ubicado en el lado oeste del lago de Maracaibo, cuenta con 1.516.910 habitantes y posee una superficie de 393 kilómetros cuadrados. Nosotros creímos que una asociación, el gobierno nacional, el gobierno regional, la banca, los productores y la agroindustria vamos a hacer un cuarteto extraordinario de trabajo y le vamos a garantizar un millón de litros de leche más al pueblo venezolano. Que en un corto plazo, con la participación siempre del poder popular, nosotros pudiéramos estar incrementando la producción entre un 30 o 40% en los próximos meses. Estamos hablando de la producción lechera, la producción vegetal, la producción dentro de las plantas agroindustriales y la producción de hortalizas. Gobierno de calle